Bueno, vamos a hacer un nuevo licuado, un nuevo batido, en este caso muy simple, pero muy funcional también, muy delicioso, muy refrescante, se llama sandimonada, es una mezcla de limonada con sandía, muy delicioso, ustedes saben que la sandía ayuda para el hígado, para depurar el riñón también, y el limón también nos ayuda para un montón de, tiene un montón de ventajas, verdad, como vitamina C, también es este, el riurético, combinado con la sandía lo es más, entonces ayuda mucho al gastar también, para este jugo, yo tengo aquí 500, 500 gramos de sandía picada, y un jugo de limón, ya preparado, es un limón entero, grande, puede ser dos pequeños, depende, depende como le gusta a la gente también, si le gusta más ácido, o si quiere echarle azúcar, si la sandía está muy pasca, etcétera, y vamos a tratar de que la sandía esté bien picada, para que sea solo una mezcla de sandía y limón, y que ella se licue bien, entonces, vaciamos la sandía, y con junto el juguito de limón, y con iguales. Lo vamos a colar un poco para quitarle la semilla, yo lo estoy colando pero a mucha gente le gusta también con la brosa verdad, porque todo eso ayuda para el sistema digestivo y puede ser de cualquiera de las dos formas, puede ser coladito o sencillamente lo servimos, se puede servir con hielo, a temperatura ambiente, inclusive se puede licuar con el hielito también para que esté más frío. Entonces tenemos una sandimonada.